¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Yo soy KPGamer y bienvenidos a un nuevo gameplay de Metal Slug Defense temporada 2 Y esta vez vamos a jugar un poco la campaña y vamos a jugar un poco en el segundo mundo En donde está más hardcore y perdón por la vibración del teléfono Pero si les jodí los oídos con la vibración Bien, he mejorado las unidades un poco y les dije en la episodio anterior que no estaré subiendo La campaña completa porque ya la había subido casi completa, pero no la subí completa Bien, ok, he mejorado un poco las unidades, como pueden ver tengo 120 medallas y un chingos de dineros Pero yo creo que vamos a gastar un poco el dinero ya en estos momentos Bien, vamos a las bases en mejoras y como pueden ver todo esto lo tengo en nivel 1 excepto esto Que está en nivel 5, esto también lo tengo en nivel 5 y creo que solamente eso Porque creo que es lo más importante de mejorar Si tú tienes un consejo para mí para mejorar alguna de las bases, pues por favor házmelo saber Y yo pues mejoraré lo que vienen siendo las bases Lo que voy a mejorar ahorita va a ser el nivel de ataque de Metal Slug Porque lo he estado usando mucho y también lo aumentaré hasta el nivel 5 Bien, ahora las tropas, las unidades o como le llamen ustedes Bien, hasta ahora he aumentado este nivel 3, también este nivel 3, este nivel 3 Y solamente los demás no he tenido necesidad de aumentarles más, este, más de nivel Porque no creo necesitarlos de momento Bien, el deck está conformado de esta manera Bueno, sin avestruz porque me lo acabo de ganar El deck de esta manera está conformado, este, modificaré algunos Y creo que voy a mejorar al prisionero Porque lo estoy necesitando ¿O saben qué? Voy a agregar ¿Qué agregaré? Voy a agregar el Metal Slug Aquí Y solamente Va, entonces el deck quedó así Y creo que no le mejoraré nada En estos instantes Bien, lo primero que vamos a jugar será la campaña Vamos a jugar un poco de campaña A ver cómo nos va Este, vamos al 8 Al 10, creo No estoy muy seguro Si vamos al 10 Ya casi pasamos toda, toda esta La primera campaña Bien, aquí tengo que hacer cuentas Este, gastaré 50 de energía en este mapa Y 50 en el otro Este, si es que me iré al otro mapa A la Hardcore Y nos vamos a ir a Al Stage 2 En este mapa vamos a jugar en el Stage 2 Y en el Stage 3 Que juntos serían 50 de energía Así es que vamos a gastar aquí 21 Para ver cómo nos va esta vez Creo que en la edición anterior no lo pude pasar Pero vamos a ver cómo nos va En estos momentos Vamos por la revancha Ok, bien Esperaré a que se mejore un poco el banco de AP Para que no estar tan apretados con Con Money Para las tropas o unidades No sé cómo la llamen Bien, voy a aventar primero el de la bazooka Por necesidad Por necesidad Ok Perfecto, vamos bien Hasta ahora Vamos AKP Tú puedes AKP Tengo que poder Y como pueden ver Estoy cumpliendo el reto Que me lanzó este carnal Este No me acuerdo de su nombre Siempre se me olvida Este Pero como pueden ver Estoy cumpliendo No me estoy rajando Pero también le dije a este carnal Que no le prometía nada De pasar todo el El mapa completo Ya que Este Está súper cabrón Y es un juego Pay to win Donde pagas por ganar Así es que Trataremos de ganar De ganarle Al Pay to win Esta vez A ver Cómo Cómo nos va Puta madre Ese cabrón Nos va a hacer mierda Ese cabrón Nos va a hacer Mierda Vale pene Los mosquitos Ustedes no les joden Los mosquitos A mí sí Pene Ese güey Nos va a dar Dick Perfecto Le dimos Dick No Me asustó muchísimo Puta Doble Uno tras otro Eso es imposible Hijos de su pinche madre Sé que puedo Sé que puedo No me tengo No me tengo Que desesperar Tengo que jugar Muy bien La estrategia Para que no Valga pene Esta vez Puta madre Ya me están Jodiendo a todos Tengo que poder Vamos a capé Vamos a capé Vamos a capé Tú puedes a capé No recuerdo Cuánto AP Tiene ese pinche tanque Pero está Medio duro Pero ya Ya pudimos con él El tanque En realidad Sí está Medio durillo Está hardcore El güey Pero nada Es imposible Creo que ya voy A estrenar Este tanque No No tuve Necesidad De estrenarlo Vientos Llegamos a la revancha Y lo pasamos Con C No hay bronca Pasarlo con C Me vale Verga Dice Si obteniste Uno de APN Max No sé Qué es eso La verdad Ah son los comodines Tengo Uno Dos de AP Tres de Bonus Y cuatro Radares Perdón Bien ok Vamos a la stage 3 Que dice que está Hark Aquí es el jefe Creo yo Si es el jefe A ver cómo nos va con el jefe No prometo pasarlo Porque si va a estar Medio hardcore Este Pero vamos a ver Cómo nos va Va Vamos a A tratar de atacar Lo más rápido posible Porque estoy muy seguro Recibió todos Los balazos del No vale Necesito mandar Otro más duro Tengo que empezar A dispararle Ahora Perfecto No mames Qué pedo Ese sí está Hardcore Y le he bajado Muy poco Uy no alcanzo a disparar Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Tú puedes Tú puedes No le llegó No le llegó No le llegó Vale pene Si se fijan No le he bajado Casi nada Esa sí está Cabrón No Está muy Hardcore Luego vendré Por la revancha Yo creo Aquí está Está muy cabrón Bajarle a este Güey Oh ¿Saben qué? Con qué sí le voy a Bajar Pero voy a tener que Consumir medallas Y mejorar Esas chingaderas Al máximo Ahorita si nos matan No hay pedo Regresamos Por la revancha Y ahorita van a ver Con qué sí le vamos A bajar Un poco más Jugando La estrategia Que yo tengo Planeada Pero ya nos va a Joder El güey Ya me va a Joder Completamente Vale Madre Nos jodió Bueno Ya sé con qué Sí le vamos a dar Vamos a ir a Hacer unas compras Cancelar Ok Vamos a hacer Algunas compras Acá en la tienda Esa es la tienda Unidades Vamos a ver Que podemos Ahí aparecía El iconito De nuevo De nuevo Unidades Agregadas A ver Que nos agregaron Y si veo algo Que me convenga Pues lo voy a comprar Este Vamos a ver Tengo 120 Vamos a comprar ¿Dónde está? Este Este Su HP es de 400 Y este de acá ¿Cuánto es? De 30 50 Están fallando los cálculos Pero da más daño Creo A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por acá Vamos a comprar este Y lo vamos a mejorar A full Tenemos suficiente dinero Para mejorarlo Así es que vamos A mejorarlo Completamente Vamos a darle Toda la mejora Perfecto Voy a Listo Nivel máximo Y es el nivel 9 Bien Vamos a ver Si ya con esto Le damos Pene al A ese jefe Que me costó mucho Vamos al Mapa Al otro mapa Vamos al área 1 Stage 3 Ok Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va Ay que idiota No No agregué Al deck No agregué El soldado Ah no Si aquí está Ay ya me vi Dije No mames Ya se me Ya valió Pene No Vamos a agregar Lo vamos a mandar A ver Cómo le va Espero que le vaya Muy bien No quiero fallas De ningún tipo No me aguanta nada Pero baja mucho Le baja más que los otros Ganar No me aguanta nada No me aguanta nada No me aguanta nada Vamos a ver Al cuarto Toque Solo No me aguanta nada No me aguanta nada Y pues no quiero que valga Penny Le bajé la mitad Espero bajarle más Eso no le llegó Eso tampoco le llegó Ya se nos está acercando Eso significa que va a valer Penny Vamos a mandar a todos estos A ver como les van Es que se fijan Nos hace caca de volada Vamos a mandar a todos los Hijo de la chingada me hizo caca Pero le bajé muchísimo Y ahora Creo que ya se cual va a ser mi estrategia y que voy a utilizar Para darle pene Bien Le voy a utilizar un radar Un satélite Y esta chingadera Ahorita van a ver que es lo que hice Esto va a estar pro La tercera es la vencida Y tengo que poder Puta madre Bien ok Vamos a mandar a los primeros Candidatos A ver si ya con esto podemos A ver si ya con esto podemos Y ya con esto podemos Acabo de Acabo de De Como les explico De improvisar Hasta ahora va muy bien todo Y ya se está acercando poco a poco más Acá Vamos Vamos Sé que si se puede Ya me lo vamos a matar Ya bueno Perfecto Bien AKP Nos costó Y con rango A Nos costó un gran huevo hacer esto Por fin Pudimos Este Quedan 17 De Este está Very hard Este está en Experto Aquí son dos jefes Y acá son tres Pero Si con uno Me estaba cagando Imagínense Con tres No Lo que se me va a armar Bien Vamos a ver si nos podemos Hacer otra misión De la campaña Voy en ¿En dónde voy? 10 Si voy en el 11 Vamos Vamos al Stage Uno No manches Estuvo hardcore esto Super hardcore Pero Pudimos Bien Esta será la última misión Por hoy Así es que Vamos a darles Duro Contra el muro Creo que esta Ya la había pasado ¿No? Ah no Fue en el otro mapa Cuache Incomoda Rápido Hace caca Este güey A esos Solito Por eso me gusta Porque de voladas Los hace caca Y solos Voy a usar puros Para que vean Que Que no les voy a mentir Y solito Los hace caca Miren No ocupan Ayuda de nadie Y ellos Solos Pueden Solo se Hace el juego Con estos Cabrones Por eso Los que hice Además están mejorados Al máximo Por eso Están Bien pros Estos soldadillos Cuestan medallas Lo sé Pero También les pudieran Hacer un paro En el online Estos también Les pueden hacer Un buen parote En el online Bien Aquí ya mero Ganamos Una victoria Más rápida Que la otra Porque la otra Estuvo hardcore Tres veces Tuvimos que darle Pero ya que Bien ¿Cuánto AP me queda? Tres No ya Bueno Espero que les haya gustado El episodio de hoy Comenta Si tienes alguna sugerencia De Cómo mejorar Estas cosas De qué mejor Y qué no Este Suscríbete al canal Si quieres ver Más videos Distintos a este Este Sígueme en Twitter En arroba KPGamer Y es todo Y yo soy KPGamer Me despido Y recuerda Si la vida te da la espalda Agárrale las nalgas Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.